Una placa de fibrocemento, pintada con pintura para pizarra magnética. Un montón de madera vieja que no sabemos para qué usarla. Una pared vacía en blanco y sin usar. La misión, hacer una pizarra multipropósito, que se adapte a este espacio y combinando todos estos materiales. Todavía no estoy seguro de cómo, pero lo resolveremos a medida que vamos avanzando. No puede ser tan difícil. Seguro que no. Buenos días amigos, ya está aquí el tío Knackers, desde DIY for Knuckleheads. El proyecto de hoy. Pues bien, se trata de un proyecto básico, en el mejor de los casos, lo cual es perfecto para mí, pues solo vas a necesitar sacar un poco de tu tiempo libre, para saber cómo hacerlo bien. Y además deberás hacer un poco de carpintero, como siempre. Facilísimo. Bien, lo primero, vamos a poner orden. Bien, para empezar tengo que decir, que tengo una gripe ficticia. Me encuentro bastante mal, así que si me ves a soplar, toser, sonarme la nariz, lo que sea, me disculpo de antemano. Te lo dije. Y si voy a hacer un sorteo, así que asegúrate de ver el video completo, para pillar pistas determinantes, sortearé estas magníficas pegatinas, y además una conversación por Skype de 15 minutos contigo mismo. Es que ya no sé qué regalos os puedo hacer. Así es. Ese es el gran premio. El más importante. No es serio, dejo de bromear. Me encantaría hablar con vosotros. Así que no te olvides de participar, ¿de acuerdo? Excelente. Te estaré vigilando. En cuanto a las medidas, las dimensiones y los materiales para el proyecto. Toda esta información la encontrarás en mi blog. Te dejaré un enlace en la cajita de descripción. Así que asegúrate de echarle un vistazo. Muy bien. Manos a la obra. Para comenzar el proyecto, compré algunos viejos listones de una valla. Son retazos de madera. Los pinté de blanco y luego los dije de nuevo, para darle a la madera ese típico estilo rústico. Estos listones que formarán el marco de la pizarra, simplemente los cortaré a medida, utilizando mi fiel siebra inglitadora. Y como de costumbre tuve que agregar un poco de madera de palé vieja, que usaremos como respaldo y para hacer estantes. Así que este es el marco. Básicamente ya está todo cortado. También haré un estante que colocaré en la parte frontal. Ahora mismo he juntado todas las piezas sin pegarlas. Y lo siguiente que tenemos que hacer es hacer una hendidura en la parte posterior de estos listones, para que podamos encajar la pizarra. Y luego iré a por mi fiel y vieja engalletadora. Y montaré esta gran obra. ¡Facilísimo! Pero justo antes de desarmar esto, quiero enumerar todas estas esquinas para que cuando lo vuelva a armar, sepa dónde va cada pieza. Y también queremos marcar las posiciones de las galletas. ¡Excelente! Antes de comenzar a unirlo todo, quiero hacer las hendiduras de la pizarra, ya que podría ser un poco difícil de hacer una vez que el marco esté montado. Aquí no hay métodos de unión sofisticados. Solo un viejo carpintero gruñón y una engalletadora. Es un proceso bastante simple, la verdad, solo tienes que crear las ranuras para las galletas. Aplicar un poco de pegamento. No tengas miedo, aplica bastante, porque no querrás que el marco se acabe desmontando. Coloca las galletas en esas ranuras, y apriétalas junto con el pegamento. Eso es todo. ¡Perfecto! Alinea las galletas a las ranuras. Dale toques suaves al marco con el martillo. Comprueba que está bien encuadrado, y ajústalo si es necesario. ¡Qué bien está quedando! Sujétalo bien, pon un poco de agua a hervir. Tómate una buena taza de té y espera a que se seque el pegamento. ¡Estupendo! Bien, ya han pasado 24 horas. Voy a quitar estas abrazaderas, y veamos cuál es el resultado. Pues este es el marco de la pizarra. Y tengo que decir que ha quedado bastante bien. No se ha desmontado, lo cual es una verdadera ventaja. Y para terminar, solo me queda poner un estante, en la parte delantera, después aplicaré un par de capas de barniz, colocaré la pizarra y finalmente lo colgaré en la pared. ¡Facilísimo! Es hora de marcar y cortar los extremos para el estante. Si te interesa saber cómo hacerlo, te dejaré un enlace a continuación donde podrás descargarte una plantilla desde mi blog. En la parte inferior del estante, he decidido colocar un par de imanes de tierras raras, que servirán de portallaves. He utilizado una broca Forstner, para hacer un agujero donde encajar estos imanes increíblemente poderosos. Dejaré un enlace a continuación, por si estás interesado en hacerte con alguno de estos imanes. Un breve comentario al margen del proyecto. No te dejes llevar por el precio y compre siempre lo más barato, como me ha pasado a mí. Esta broca Forstner es una auténtica basura. Y hablando de basura, esto va directo allí. Al cubo de basura. Los imanes van simplemente atornillados. Esta historia que os voy a contar es un clásico. Perdí uno de estos imanes de tierras raras. No podía encontrarlo. Estaba a punto de salir a comprar otro y adivináis dónde lo encontré. Justo aquí. Pegado a la puntera de acero de la bota. ¿Quién lo hubiera pensado? Antes de colocar el estante en la pizarra, para facilitar un poco las cosas. El gel respaldo, pues de esta manera, es mucho más fácil obtener un buen acabado. Y ahora es solo cuestión de clavar todas las piezas. Por último, antes de clavar este estante, quiero taladrar cuatro agujeros en la parte superior de este bloque de madera. Los agujeros servirán para colocar los rotuladores de la pizarra. Genial. Y ahora podremos clavar en su sitio este portarotuladores para la pizarra. Excelente. Antes de aplicar un acabado al marco de la pizarra, necesito envejecer un poco estos nuevos listones de palé, con la ayuda de un martillo. Con clavos viejos. Con una sierra de mano. Con un botador. Y con cualquier otra cosa que encuentre por casa. Para completar el proceso de envejecimiento, voy a rellenar los agujeros con pintura negra. Y luego lo vuelvo a lijar, de modo que la pintura negra se quede solo en los agujeros. Y luego le daré un par de capas de pintura blanca. También lo volveré a lijar para que le dé un aspecto mucho más envejecido de lo que realmente es. ¡Qué bien está quedando! Para darle un toque más divertido, le estoy aplicando unas transferencias de imágenes que son un par de dianas, para localizar más fácilmente los portallaveros magnéticos que hay debajo del estante. Si no estás familiarizado con la transferencia de imágenes desde la impresora, te dejaré un enlace en mi blog a uno de mis videos anteriores, donde os enseño cómo hacerlo. Hazte un favor y échale un vistazo. Una vez hecho todo esto, terminaremos el marco de la pizarra aplicándole un par de capas de barniz satinado. El poliuretano también es una buena opción. En mi caso aplico barniz, porque me había sobrado un poco de otro trabajo. Así que eso es lo que uso. Finalmente deberás fijar la pizarra al marco, y listo. ¡Excelente! Cuando estés clavando la pizarra, asegúrate de no golpear demasiado fuerte, ya que podrías romper la placa de fibrocemento. Muy bien. Echemos un vistazo a esta gran obra. Pesa mucho. Y aquí está. Ha quedado bastante bien. Ha salido un poco más grande de lo que pensé. Espero que quepa en la pared. Y como es tan grande y pesado, asegúrate de que cuando lo cuelgues en la pared, encuentres un montante de pared para atornillarlo. He dejado un enlace a un buscador de montantes en la descripción. No querrás que se caiga. Apoya la pizarra en un par de soportes. Esto hará que el proceso de instalación sea mucho más fácil. Y utiliza cuatro tornillos para sujetar el marco, atravesando los montantes de la pared. Con eso valdrá. Además de la pizarra en sí, también disponemos de un pequeño lugar para colocar los rotuladores. Hay un estante para colocar el teléfono móvil. Y además tenemos un pequeño cajoncito, donde puedes guardar el borrador en seco para la pizarra. Y por último pero no menos importante, un lugar para colgar las llaves. Fíjate en el poder de estos imanes. Este es mi viejo martillo de carpintero. Facilísimo. Así que aquí está amigos, ya está lista la pizarra, y la verdad es que me encanta. Y para obtener más información sobre el proyecto, en lo que respecta a más fotos, enlaces específicos, plantillas, etcétera, etcétera. Dirígete a mi blog, del cual dejaré un enlace a continuación. Así que no te olvides de echarle un vistazo. Muy bien, habéis demostrado ser muy pacientes esperando a que os explique el sorteo. Y recuerda voy a seleccionar al ganador, de las primeras 20 respuestas correctas. Y para ser apto para ganar el sorteo, debes estar suscrito a mi canal, y haberle dado a la campanita de notificación. Así que si no lo has hecho, hazlo ahora. Te voy a cronometrar. Adelante. Muy bien. Hora de las preguntas. Pregunta número 1. Usé un imán especial para hacer, los portallaveros magnéticos. Nombra ese tipo de imán. Y la pregunta número 2. Indica dos métodos que se utilizan, para envejecer la madera. De acuerdo, ponte a investigar. Espero ver vuestras respuestas. Bien bueno, eso es todo amigos. Espero que hayas disfrutado este video, y como siempre pulgares arriba, los agradezco mucho. Y si esta es tu primera vez en mi canal, dale al botón de suscribir, para obtener más consejos útiles. En fin, creo que necesito tomarme una taza de té. Así que yo ya he terminado. Cuídense y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.